Chivas rayadas del Guadalajara Vámonos Vámonos, vámonos con el primer tiempo De este partido Señoras y señores como están Vaya partidazo tendremos Y es que las chivas rayadas del Guadalajara Se enfrenta en el Clásico Nacional A las Águilas del América En los octavos de final de la Conca Champions Así es señores Y antes de comenzar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara El equipo de las chivas Vencerá a la América Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben Nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban A nuestro canal, piquenle aquí abajito En el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan De ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico Para este partido Porque es miércoles Miércoles de fútbol Y el día de hoy amigos Tendremos un partidazo Ya que las Águilas del América Visitan a las Chivas En cancha del Estadio Bacron En partido correspondiente A los octavos de final De la Liga de Campeones De la CONCACAF Así es señores Vaya partidazo tendremos Ya que se nos viene Clásico Nacional Y bueno Este partidazo se va a jugar Este miércoles 6 de Marzo Y dará inicio a las 9 de la noche Recuerden Tiempo de México En bastante buen horario Para que ustedes no se lo pierdan Así es señores Por un lado tenemos Al equipo local El equipo de las Chivas Rayadas Del Guadalajara Los dirigidos por Fernando Gago Como recordaremos Vienen de enfrentarse Al equipo de Forge En los 16 avos de final Y en esa ocasión amigos Las Chivas Terminaron por ganar El marcador global 5 goles a 2 Al equipo canadiense Así es señores Gracias a esta buena actuación Del rebaño sagrado Las Chivas Obtuvieron su boleto Hasta los octavos de final Instancia Donde se medirán A las Águilas del América Y bueno Ya veremos Que tal les va Por otra parte amigos Tenemos a las Águilas del América El equipo de Cuamba Como recordaremos Los dirigidos por Yardine Vienen de medirse Ante el equipo De Real Esteli El partido de ida Terminaron por caer 2 goles a 1 Pero para el partido De vuelta que se jugó En el Estadio Azul Terminaron por ganarles 2 goles a 0 Y con esto Obtuvieron su pase Hasta los octavos de final Señores Se nos viene En el Clásico Nacional Se nos viene Un partidazo ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane? Coméntalo aquí abajo En la caja de los comentarios Y bueno amigos El Clásico Nacional Correspondiente A los octavos de final De la Liga de Campeones De la CONCACAF Entre las Águilas del América Y el equipo de las Chivas Lo podrás seguir Por la señal En vivo de Señores Estos partidos De la Liga de Campeones De la CONCACAF De la CONCACAMPIONS Son única Y exclusivamente Transmitidos Por la señal De Fox Sports Y por la señal De Fox Sports 2 Mucho ojo Que si tú tienes Mega cable Podrás estar viendo Este partidazo Por el canal 305 Que viene siendo El canal de Fox Sports 2 Para que por nada Se vayan a perder De este partidazo Doña Descubrimero